obligado a explicar Rosas. Por lo tanto, quiero dejar en claro lo siguiente. Va a haber otro video en algún momento en donde atendamos al fenómeno del Rosismo en toda su extensión. Hoy me quiero contentar con algunas cuestiones. Juan Manuel de Rosas es el personaje histórico más controversial del siglo XIX argentino y podríamos decir que es uno de los personajes históricos más controversiales de toda la historia argentina. El tirano, el restaurador, el caudillo, el defensor de la soberanía nacional. Son todas caracterizaciones que entrarían en la figura de Rosas dependiendo del arco ideológico, del posicionamiento historiográfico y demás. Lo cierto es que cuando hablamos de Juan Manuel de Rosas hablamos de un hombre cuyo cargo fundamental fue el de ser el gobernador de Buenos Aires. En una época basada en las autonomías provinciales, Argentina era una confederación de provincias, cada uno con sus propios gobiernos, con sus propias constituciones, ejércitos, milicias, aduanas, sistemas de impuestos. Y por otro lado, Rosas fue el representante de las relaciones exteriores de la confederación argentina. ¿Qué quería decir esto? Que más allá de ser el gobernador de Buenos Aires, era quien representaba al conjunto de la confederación hacia el exterior. Frente al mundo, frente a otros estados, frente a otras naciones, es Rosas el representante. Por eso es el brigadier general de la confederación argentina. Rosas fue el hombre que más tiempo gobernó prácticamente en el siglo XIX. En sí, podríamos decir que hubo dos gobiernos de Rosas, aunque eso sería un poco inexacto. El primer gobierno de Rosas se extiende desde 1829 hasta 1832. Y posteriormente tenemos un periodo de casi 17 años de gobierno de Rosas, desde 1835 hasta 1852. Ojo con esto, porque uno suele tomar todo esto como un solo gobierno de Rosas. Pero lo cierto es que hubo elecciones sucesivas. Así que en realidad podríamos decir que Rosas fue reelecto y se perpetuó en su cargo. Cuando hablamos de Rosas, necesariamente tenemos que hablar de unitarios y federales. El estilo de liderazgo que ejerció el rosismo está marcado por esa antinomia política. El enfrentamiento entre las fuerzas federales que representaban un modelo de país confederal o federal. Quiero hacer hincapié en que esa ambigüedad en los términos era propia de qué carácter había adquirido el federalismo en Argentina. Y por otro lado, los unitarios o los centralistas que pretendían un gobierno unificado a nivel nacional con un fuerte ejecutivo, con un poder centralizado. Como vamos a apreciar en esta bandera de la época rosista, federación o muerte, vivan los federales, mueran los unitarios, los unitarios no eran particularmente queridos en el rosismo. De hecho, durante el segundo gobierno de Rosas se hizo popular la utilización de la divisa punzó, que básicamente se convirtió en una toma de postura. Todos aquellos que quisieran identificarse con el gobierno federal tenían que llevar la divisa, una cinta roja, que solía tener expresiones como vivan los federales, mueran los unitarios, rosas, independencia o muerte, el restaurador de las leyes, mueran los salvajes, asquerosos, inmundos, unitarios. Otras decían mueran los salvajes, asquerosos, inmundos, impíos, unitarios, federación o muerte. Así que podríamos decir que el antagonismo unitarios y federales es una marca de la época de Rosas. Pero ese enfrentamiento entre ambas fuerzas es anterior. Lo que sí podemos decir es que el rosismo abarcó uno de los periodos más sangrientos en el sentido de esos enfrentamientos. Fíjense que digo uno de los y no el más, porque nosotros no podemos obviar que durante el gobierno de Bartolomé Mitre se emprendieron guerras que fueron aún más sangrientas que las de este periodo. Pero eso es tema para otro día. Ahora, si por un lado tenemos esa antinomia entre unitarios y federales con el rosismo haciendo un discurso de unanimidad, de hegemonía federal, también hay que reconsiderar que el rosismo tuvo un estilo político caracterizado por el amplio apoyo de los sectores populares. Rosas no sólo fue el restaurador de las leyes por ser considerado un gobernador fuerte, sino que, como ha tratado gran parte de la historiografía moderna, el gobierno de Rosas estuvo marcado por una experiencia de justicia. Una idea de que en el gobernador estaba la restauración de una ley moral, de una ley paternalista por parte del Estado, que había sido rota por el modelo liberal republicano de Rivadavia, la aparición del mercado y demás. No podemos obviar que la Argentina que parió al rosismo es una Argentina que es heredera de la Revolución de Mayo y que, por lo tanto, había estado atravesada por conflictos, guerras civiles, enfrentamientos sociales y desigualdades y jerarquías de clase que estaban fuertemente presentes en una sociedad que no sólo tenía desigualdades de clase, sino incluso racializadas. Y, por ejemplo, en la figura de Rosas tenemos un gran movilizador del apoyo de lo que eran las comunidades africanas, es decir, los afrodescendientes y los africanos que vivían en Argentina. Esta clase va a ser así, quiero remarcar esto, va a ser poderosa y rápida. El punto fundamental a la hora de analizar e interpretar el rosismo y que todavía tiene que llevar al profesor a hacer aclaraciones cuando tiene debates en internet por Twitter con gente que dice, no, Rosas fue un tirano y ya, es que el rosismo fue muy, pero muy fecundo en la producción de textos contra Rosas. ¿A qué quiero ir? Bueno, justamente el estilo de liderazgo del rosismo que hacía mucha mecha en el apoyo popular, en las tradiciones, en la tradición hispánica y demás, en la iglesia católica, provocó un fuerte rechazo entre los sectores intelectuales y letrados. Las élites patricias de Buenos Aires fueron uno de los grupos principalmente opositores al rosismo. De hecho, podríamos encontrar un apoyo orgánico de casi todos los sectores de la sociedad a lo largo del rosismo, menos de las élites letradas de Buenos Aires. Esas élites letradas le van a dedicar litros y litros de tinta a la figura de Rosas. Debido al grado de persecución política que existía, muchos se exiliaron y publicaban desde del exterior, sobre todo en Uruguay, periódicos contra la figura de Rosas. Uno de los más populares fue Muera Rosas, escrito por un tal Juan Bautista Alberdi. Pero esto no fue lo único que tenemos. De hecho, gran parte de la literatura decimonónica argentina es heredera del rosismo. Y acá entra una obra que seguro leyeron en la escuela, que es El matadero de Esteban Echeverría. El matadero de Esteban Echeverría es una reconstrucción de lo que era un matadero y un saladero en la época de Rosas, en la que el protagonista, un unitario que representa la pureza, la bondad, es atacado por un grupo de rosistas que básicamente le dan murra, lo fajan, lo humillan, le dan latigazos y termina muriendo de forma espontánea. Es una suerte de mártir. Un elemento que es necesario destacar del matadero es que Rosas no aparece en el matadero y que los protagonistas de esa violencia son los sectores populares, lo que denota que en el fondo gran parte de los grupos letrados de Buenos Aires no es que le temían a Rosas por sí mismo, sino a la capacidad que había tenido Rosas de inmovilizar a la violencia de los sectores populares en el contexto postrevolucionario. Esta nota aparece en otras cuestiones. Por ejemplo, la obra fundamental de la sociología argentina y del siglo XIX argentino, en un sentido analítico, es básicamente el Facundo. El libro de Sarmiento, civilización y barbarie. El Facundo, que no es solo una suerte de gran radiografía de la sociedad argentina nada más, es un análisis de la figura de Rosas. A los ojos de Sarmiento, Rosas representa la suma de todas las las crueldades propias de la barbarie y también de la civilización. No es el caudillo, por así decir, romántico. Bueno, no romántico. Hay unos que lo consideran romántico, Rosas. No romántico como le dio Mattioli, sino romántico en un sentido que hace al pensamiento romántico del romanticismo del siglo XIX. Sino que quería ir a otra cosa. Sarmiento no ve a Rosas como el caudillo tradicional que podía encontrar en Facundo Quiroga. Sino que Rosas combina lo peor de las dos dimensiones. Por un lado es un bárbaro y por el otro es calculador y pensador, porque tiene una formación civilizada. De hecho, la figura de Rosas, tema que se trabajará en otro contexto, es para analizar profundamente. Por eso, civilización y barbarie, este gran tratado de Sarmiento, es un producto del rosismo. También lo es el gigante Amapolas. Quiero destacar esto, porque el gigante Amapolas es una obra de Juan Bautista Alberdi que no suele ser tan leída como el Facundo o el Matadero. Y básicamente, Alberdi llama a Rosas el gigante Falopa. O sea, decirle gigante Amapolas en el siglo XIX, es el equivalente a decirle gigante Falopa. Y lo presenta como un personaje autoritario, caprichoso y demás. Lo cierto es que muchos de estos discursos construidos por los opositores de Rosas durante el rosismo se van a convertir en el discurso oficial de las clases dominantes y de las fuerzas gobernantes a partir de la caída de Rosas en caseros. Podríamos decir que las presidencias liberales del siglo XIX argentino se estructuraron en base a su oposición al rosismo. Eran los cruzados que habían derrotado a Rosas y toda la construcción ideológica del proyecto republicano liberal se hace a expensas de destruir el legado de Rosas. Y sin embargo, ese legado perdura en gran parte porque la necesidad de desactivar la movilización de los sectores populares y la violencia de los de abajo representó un trauma. Requirió muchos litros de sangre, hubo campañas de represión terribles en la época de Mitre, en la época de Sarmiento también. Pero esa paranoia y ese miedo a los sectores populares engendrado en gran parte durante el rosismo pervivió. Podríamos decir que institucionalmente la Argentina se estructura en ese modelo de Argentina liberal con el post-rocismo y haciendo de Rosas uno de los principales, no solo el principal tirano de la historia argentina, sino el enemigo de la civilización y el progreso. Por eso, ese proyecto republicano liberal estructurado por los opositores de Rosas va a ser la fuerza hegemónica y el modelo discursivo de la Argentina moderna. Ahora, cuando ese modelo entre en crisis, van a aparecer, sobre todo cuando ese modelo entre en crisis, va a aparecer lo que llamamos el revisionismo histórico. ¿Qué era el revisionismo histórico? Literalmente repensar la historia y reubicar a aquellos que habían sido buenos y aquellos que habían sido malos. A partir del revisionismo histórico, muchos nuevos nacionalistas argentinos van a ver en los liberales del siglo XIX a los representantes de los intereses extranjeros, a los representantes del capital inglés, a los representantes del imperialismo, a los, a futuro, cipayos. Por eso, si había que pensar que tal vez esas clases dominantes que habían gobernado la Argentina eran liberales y eran proimperialistas, quizás su oposito era en realidad el defensor de la nación argentina. Este es un punto que va a aparecer entre muchos de los primeros revisionistas. Acá tiene un rol fundamental, por ejemplo, el escritor, me queda así cortado, el escritor Adolfo Saldías y a futuro José María Rosa. Estos son representantes del revisionismo histórico de finales del siglo XIX en el caso de Saldías y del principio del siglo XX y mediados también en el caso de José María Rosa. El revisionismo histórico va a ser una reinterpretación del rocismo a partir de entenderlo como un defensor de la soberanía nacional, como un líder nacionalista opositor a un liberalismo que se caracterizaba como partidario del dominio inglés. Por eso, acá hay alguien que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Efectivamente, la interpretación que se hace del rocismo es esta. Bueno, de la misma forma que nuestras clases dominantes son herederas de los liberales del siglo XIX, pensar un modelo de sociedad alternativo requiere buscar nuestro antepasado político. Por eso, muchos de los revisionistas van a apoyar nuevos proyectos nacionalistas o al erigoyenismo o al peronismo. Justamente, los revisionistas históricos a posteriori construyen la figura de Perón una suerte de continuación de Rosas. Esto no se hace durante el gobierno de Perón. Detalle a analizar en otro momento. Sino que sobre todo el revisionismo, o sea, el peronismo adopta el revisionismo histórico sobre todo después de la caída de Perón. Pero detrás de este discurso está esta idea. Líderes nacionalistas apoyados por el pueblo enfrentados a las grandes potencias y a las élites tradicionales. Pero hay que destacar que los primeros en asimilar al peronismo con el rocismo no fueron los peronistas, sino los antiperonistas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el derrojamiento de Juan Domingo Perón con la Revolución Libertadora tuvo un fuerte sentido de refundación de la sociedad argentina. Algo así como caseros. Los protagonistas de la Revolución Libertadora se vieron a sí mismos como los liberales del siglo XIX que acababan de derrocar a un nuevo tirano. De hecho, el gobierno básicamente mandó escribir el libro negro de la segunda tiranía. Nótese lo vivo que estaba en el imaginario la experiencia del trauma del rocismo que el peronismo era asimilado a una segunda tiranía. Hubo una primera, aún perdurable, hace 100 años que fue la del rocismo. Ahora, 100 años después, las fuerzas republicanas, las fuerzas liberales han derrocado a un segundo tirano, el peronismo. Sin embargo, debemos destacar que este discurso va a ser más apropiado por peronistas y revisionistas históricos en el período posterior que por los antiperonistas. Por eso, en gran parte, muchos de los debates que hoy en día se llevan adelante en torno a la figura de Rosas esconden detrás un posicionamiento sobre el peronismo. Quiero denotar esto. Si ustedes analizan las posiciones que tomaron distintos dirigentes referentes de la política argentina durante el 20 de noviembre, es muy probable que estos coincidan con su posicionamiento sobre el peronismo. No estoy diciendo que todos, pero va a haber amplios sectores del peronismo reivindicando el Día de la Soberanía Nacional y a la figura de Rosas y amplios sectores del antiperonismo, por el contrario, denostando su figura y caracterizándolo como un tirano. Ahora, este viejo debate entre historia liberal, historia revisionista, federales, unitarios, peronistas y peronistas, en sí es una simplificación. Lo cierto es que la historiografía argentina ha avanzado muchísimo en torno a la figura de Rosas y este discurso de asimilar a Rosas a un tirano es mucho más ideológico que disciplinar. Hace rato que la historiografía argentina no está marcada por los debates del revisionismo y la historia oficial, sino que, por el contrario, hoy en día se plantea al gobierno de Rosas como un producto de esa larga transición de una sociedad del antiguo régimen a una sociedad moderna. Y muchos de los autores de la historiografía contemporánea han hecho hincapié en otras dimensiones del rosismo. Por ejemplo, Raúl Fradkin, junto a Jorge Hellman, en su libro Juan Manuel de Rosas, la construcción del liderazgo político, problematiza esta idea de Rosas fue el gobierno de los estancieros. No, Rosas fue el gobierno del pueblo. Una de sus conclusiones, que son muy interesantes, es que Rosas construyó un sistema político de amplios apoyos sociales que lo tenían a él como centro de la toma de decisiones, incluso por encima de la propia clase a la que él pertenecía, que era la clase de los estancieros, y muchas veces movilizando y siendo capaz de direccionar la violencia de las masas hacia sus intereses de partido. Por eso hay este libro que lo recomiendo mucho. Si ustedes me dicen, Pablo, quiero entender el rosismo, es Rosas, Juan Manuel de Rosas, la construcción del liderazgo político de Fradkin y Hellman. Este trabajo, particularmente, es un trabajo en el que se reconstruye no solo la biografía de Rosas, sino también el contexto que gestó al rosismo. Por eso no solo va a analizar todas las aristas de la vida de Rosas, sino que tiene un muy buen último capítulo, que es un repaso del sistema político rosista. Yo lo recomiendo muchísimo. Pero no solo pueden leer a Fradkin y Hellman en estos casos, sino que hay otras producciones. Por ejemplo, para lo que vamos a hablar el día de hoy, recomiendo mucho el libro Rosas bajo fuego, de Jorge Hellman, que reconstruye lo que es el periodo más radical de conflicto político en el rosismo, pero también más radical de conflicto social. Porque dijimos que el liderazgo de Rosas trasciende a su clase social. Y vamos a tener un periodo particular en el que es particularmente plebeyo el apoyo que construye Rosas. Igual, hacia el final de su gobierno, se reconcilia con las clases dominantes. También podemos encontrar trabajos de fuentes hechos por Marcela Ternabacio y ultra recomendado. Un día voy a hacer un libro estrictamente sobre la mazorca. tenemos el libro de el gran Gabriel de Meglio. Gabriel de Meglio tiene muchos trabajos sobre el historio de sectores populares, que recomiendo. Pero además tiene un pequeño libro, es bastante corto, así que nada, se lee como si nada, que llama Mueren los salvajes unitarios. La mazorca y la política en tiempos de rosas. Y lo recomiendo mucho para superar ciertos preconceptos acerca de la mazorca. Quiero remarcar algo, que es que ninguno de los autores que les estoy citando son revisionistas históricos. Porque, aunque no lo crean, el profesor no basó su formación disciplinar en revisionistas. Pero bueno, eso va para otro día. Lo cierto es que todos estos debates dan cuenta de que hay que tener un posicionamiento mucho más complejo a la hora de analizar el gobierno de Rosas. Y, de hecho, no podemos equiparar el rosismo a un mismo fenómeno permanente.